Si fuera un pajarito yo haría mi nido Si fuera un pajarito yo haría mi nido Entre los voladitos de su vestido Entre los voladitos de su vestido Con esas intenciones que ando rondando Siempre se quita tuyo revoleteando Segundita ¿Por qué sos tan bonita como las flores? ¿Por qué sos tan bonita como las flores? Quisiera ser el dueño de tus amores Quisiera ser el dueño de tus amores En el jardín de mi alma será dichosa Glorzita de mi vida la más hermosa Llegó a mi un papel escrito ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde dices que me amas? Con amor tierno y fingido Es por eso que te escribo Por si tú quieres volver No te dejo de querer Es por eso que te escribo En la carta tú me dices Que en tu vida ya no habrá Un amor igual que el mío Para tu felicidad Que has penetrado en mi alma Y en mi corazón rendido Que tu amor ha de ser mío Porque yo te supe amar Todos los presentes vivan ¿Qué le parece mejor? ¿Qué le parece mejor? Cambiar el amor por vida O la vida por amor Que has penetrado en mi alma Y en mi corazón rendido Que tu amor ha de ser mío Porque yo te supe amar Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.